Y se acerca el primer fin de semana largo de este año, Semana Santa, y hay muchísimas expectativas, sobre todo en las ciudades costeras, tanto por la reactivación del turismo como también porque será la primera oportunidad de transitar en espacios al aire libre sin mascarillas. Será el primer fin de semana largo del año y donde además debutará la medida que permitirá dejar de usar mascarilla en espacios al aire libre. Serán entonces tres días para analizar el comportamiento de los turistas en las playas con esta nueva medida sanitaria y disfrutar la brisa marina como la conocíamos antes de la pandemia. Sí, no, ya esto ya no lo he aguantado más. De hecho yo la puse recién, la puse recién, pero de ida caminé todo el trayecto sin mascarilla, obviamente la llevaba en la mano. Especialmente los que vienen de Santiago están ahogados, el metro, las micros. Es andar con la mascarilla en la mano para cualquier eventualidad. Por ahora las reservas en el borde costero de la región de Valparaíso están lentas, no superan el 40%, un efecto dicen los expertos que dejó la pandemia en donde se instauró la reserva a último minuto. Por ello hay altas probabilidades de un repunte antes del viernes 15 de abril. Actualmente nos encontramos en un rango de reserva entre un 30 y 40% de los alojamientos turísticos, así que los invito a que comiencen ya a reservar en la región de Valparaíso, cumplimos todas las normas. Para quienes aún no se deciden, hay agencias que están ofreciendo paquetes turísticos, con todo incluido para visitar en Semana Santa las ciudades que son las preferidas para esta fecha, como Puerto Varas, La Serena y Viña del Mar. En este momento podemos encontrar paquetes nacionales desde los 185 mil pesos por persona a las tres noches, paquetes a Sudamérica, Argentina, Perú, desde los 400 mil pesos por persona a las tres noches en promedio. En cuanto a gastronomía, además de lo que ofrecen los restaurantes en la costa, están los pescados y mariscos frescos, que sin duda son la alternativa más cotizada en Semana Santa de quienes quieren cocinar en sus casas, pero ojo, porque podrían haber un alza en algunos precios. Sí, puede ser que sí, depende cómo viene de allá, del subo. Está a cuatro lucas la reineta estuvo hoy, pero no sé la verdad cómo estaría para la Semana Santa. Puede ser que suba, porque la reineta puro que ha subido no ha bajado. Lo que va a subir un poquito va a ser la macha, sí, la macha va a subir un poco. ¿A cuánto está ahora? Porque ahora está a cinco el kilo, yo creo que va a subir cinco, quinientos, seis mil el kilo. Expectativas de un fin de semana largo muy distinto al de los últimos dos años, con menos restricciones en cuanto a la pandemia y que podrían atraer al turista y así dejar cifras positivas en la zona.